...pobres y en el tercio rico, que sin embargo están en unas condiciones de déficit de derechos y de recursos muy significativos. Por lo tanto, importantísimo señalar que la emancipación de las mujeres no ha tenido lugar solamente en algunas partes del mundo, sino que está bastante repartido entre sectores, sobre todo de mujeres de clases medias, que han tenido acceso a determinadas cosas, como por ejemplo la cultura, como por ejemplo las pequeñas propiedades, etc. Y esto me parece que es importantísimo porque si esto no lo vemos con claridad, yo creo que tendemos a hacer unos análisis muy distorsionados acerca de todo esto. De la segunda parte del contrato sexual, la primera parte es que era una mujer para cada varón y los varones se convertían en sus propietarios, y después hay una segunda parte. Y la segunda parte es que si en la primera una mujer era para cada varón, en la segunda parte del contrato sexual, unas pocas mujeres son para todos los varones. Se ha desestabilizado el contrato sexual porque ahora no hay una mujer para cada varón. Y no hay una mujer para cada varón porque hay muchas mujeres en muchas partes del mundo que por primera vez en la historia pueden decir que no a los varones. Por lo tanto, esta primera parte del contrato sexual está experimentando una crisis significativa. Y esa crisis sí está vinculada a los mayores derechos, a la mayor libertad e igualdad que hemos conseguido las mujeres o que hemos conseguido grupos de mujeres. Pero también ha tenido un cambio significativo esa segunda parte del contrato sexual. Antes había unas pocas mujeres para todos los varones, ahora hay muchas mujeres para todos los varones. Y los macro burdeles que se han organizado en Alemania con el tema de los mundiales de fútbol ponen de manifiesto que hay muchas mujeres para todos los varones. Y los niveles de prostitución infantil de niñas, de adolescentes, de mujeres en todas las partes del mundo, salvo en aquellos países en los que hay políticas explícitas para abolir la prostitución, pues creo que ponen de manifiesto con muchísima claridad también que esta segunda parte del contrato sexual está en crisis, como poco. En estas nuevas formas de violencia, y esto creo que es importante, no se juega la propiedad de la mujer propia. En las otras formas de violencia, en las que hemos vivido siempre, sí se juega la propiedad de la mujer propia. Pero aquí se asesinan mujeres que no son propiedad del varón que las asesina. Aquí lo que se juega es la propiedad de las mujeres como genérico propiedad de los varones, que es una cosa distinta. La idea que me gustaría enfatizar es que estas nuevas formas de violencia manifiestan la voluntad de control y propiedad sobre las mujeres como respuesta a la aparición de realidades sociales que cuestionan el estatuto de objeto de las mujeres. En muchos actos de violencia extrema se ha despersonalizado el asesinato, tanto respecto a las víctimas como respecto a los asesinos. Sin embargo, las formas de violencia patriarcal de las que hablamos no pueden explicarse solo con la idea de que el patriarcado, como un sistema de dominio, produce violencia contra las mujeres, porque entonces no necesitaríamos hacer ninguna reflexión sobre nada. Si el patriarcado ya de por sí… O sea, lo que quiero decir es que necesitamos hacer otras investigaciones y necesitamos poner encima de la mesa otras hipótesis. Es necesario poner otras variables en ese marco interpretativo feminista para comprender estos nuevos fenómenos sociales. Por decirlo de otra manera, hay que identificar los procesos y las relaciones sociales que se están gestando desde hace algunos años y que actúan como un caldo de cultivo en el que se despliegan esas formas intolerables de violencia patriarcal. Dicho también de otra manera, no se debe oscurecer la realidad de las distintas formas de violencia y la especificidad de cada una de ellas en función de las causas que están en la base de cada violencia. Yo no sé si la frase es un poco… No he podido hacerla más fácil, pero lo que quiero decir es que hay que investigar el contexto de producción de la violencia y las causas que están en su origen. Y no es lo mismo los feminicidios en Ciudad Juárez, no son lo mismo que los asesinatos de las juergas de fin de semana o los asesinatos a mujeres que están en situación de prostitución. Son hechos distintos. Unos están vinculados a unos factores y otros están vinculados a otros, por mucho que el sistema este de dominio patriarcal esté en el origen. Hay que combatir lo que Rita Segato denomina la voluntad de indistinción que uniformiza diferentes manifestaciones de la violencia masculina y que actúa como una cortina de humo que impide ver claro un núcleo central que presenta características particulares y semejantes. Para decirlo de otra manera, necesitamos ampliar ese marco interpretativo para incluir variables como, por ejemplo, la crisis del Estado-Nación. No se podrían entender los feminicidios en Ciudad Juárez ni otras violencias extremas sin la crisis del Estado, sin esto que de una manera muy, en fin, un poco resabiada llaman los Estados fallidos. La debilidad de los Estados siempre significa la pérdida de la hegemonía de la violencia legítima por parte de los Estados. Cuando entran otros grupos a controlar la violencia aparecen, el Estado se debilita, se abre el espacio a la corrupción, se abre el espacio a la impunidad. Por otra parte, no podríamos tampoco desligar formas extremas de violencia con la globalización neoliberal y lo que es una de las grandes metáforas de esa globalización que son las maquilas. Cuando asesinan a una mujer que está trabajando en una maquila y la siembran en la puerta de la asociación de maquiladoras, ahí se está enviando un mensaje. Es un feminicidio, pero no es exactamente igual que otros que pueden ocurrir en la misma región, en otros sitios. No se puede desvincular las formas de violencia extrema con esto que se llama la economía criminal. La economía criminal impone la ciudad sin ley, impone esa metáfora. Y donde no hay ley, lo que hay es violencia. Y donde hay violencia, en este aspecto al que me refiero, hay mafias. Hay lo que Celia Morós denomina un imaginario mafioso. Y estos imaginarios mafiosos están en el origen de estas nuevas formas de violencia. No se puede entender estas formas de violencia sin investigar las profundas transformaciones por las que está atravesando el Estado-nación. Y hay que tener en consideración también, yo creo que esto es muy importante, la crisis cultural del orden patriarcal que se instauró en la modernidad y la transformación del contrato sexual. Y, por supuesto, el cambio en la correlación de fuerzas entre hombres y mujeres en las últimas décadas. Lo voy a decir de otra manera. Es la primera vez en la historia, la primera vez en la cual las mujeres, grupos reducidos de mujeres, podemos decir que no a los varones. Esto no había ocurrido nunca. Las altísimas tasas de divorcio, las bajas tasas de natalidad entre determinados grupos de mujeres en muchas partes del mundo, lo tarde, cada vez más tarde que se tienen, y digo entre determinados grupos de mujeres, que casi siempre coinciden con mujeres de clase media. Y si bien Marx decía que los valores dominantes de una sociedad eran los valores de sus clases dominantes, yo creo que sí se puede decir que en este siglo, en el siglo XX, los valores dominantes de la sociedad son los valores de las clases medias. Y es ahí, en esas estratificaciones, donde se han producido cambios más significativos. El caso es que muchas mujeres dicen que no a los varones y han decidido que la familia patriarcal no es una forma aceptable de vivir y han acudido al divorcio. No les parece que muchos varones satisfacen los ideales de paternidad que tienen muchos varones y muchas mujeres han dicho que no. Obviamente, hace 60 años, la mayor parte de las mujeres del mundo no podían decir que no a los varones porque el matrimonio no era una opción o la pareja no era una opción, sino que sencillamente era un destino. Yo creo que este es uno de los núcleos fundamentales que están desestabilizando el contrato sexual y es uno de los núcleos fundamentales que están en el origen de la violencia. Y la respuesta del patriarcado, o de la sociedad, como diría Kate Millett, de los patriarcados contemporáneos, de estos que vivimos, es una respuesta fuertemente reactiva y se percibe con formas inéditas de violencia. Y esto es importante, yo creo. Si bien determinados varones no pueden seguir desarrollando en sus relaciones de pareja sus privilegios patriarcales, otros colectivos masculinos están respondiendo con prácticas de violencia y con prácticas de fuerza. Solo de esta manera puede entenderse el feminicidio o la extensión de la prostitución hasta el extremo de convertirse en el grandísimo negocio en forma de red en que lo es hoy. El mensaje del patriarcado, o de los patriarcados, parece ser el siguiente. Se podrán negar algunos privilegios masculinos a algunos varones individuales, pero las mujeres no podrán sustraerse a los pactos constituyentes del contrato sexual. Por eso quizá la prostitución, junto con la maquila, es una de las grandes metáforas del siglo XXI. A medida que disminuye el número de mujeres que pertenecen individualmente a cada varón, aumenta el volumen de las que pertenecen a todos. Las reglas que marcaban los límites del contrato sexual se están debilitando y los varones, como el genérico dominante que es, aprovechan la crisis de esas reglas para volver a la ley del más fuerte. Las nuevas formas de violencia patriarcal son, en parte, resultado de un conglomerado de necesidades e intereses comunes de distintos sistemas de dominio que pactan la construcción de una barrera de entrada. Y la violencia tiene un carácter instrumental para sostener, para fortalecer esa barrera de entrada. La crisis del contrato sexual se ha producido, en parte, por el mayor protagonismo laboral de las mujeres y la mayor capacidad de renegociación familiar. Y estos hechos han puesto el orden patriarcal alerta. Y los varones están alerta. Estas nuevas formas de violencia contra las mujeres son una política de reinserción de las jerarquías y desigualdades sociales de los patriarcados contra las mujeres. Tal y como sostiene Julia Monárez cuando explica el feminicidio sexual sistémico, el asesinato confirma la posición subalterna de las mujeres y la justicia suele reconfirmar casi siempre esa subalternidad. ¿Para qué? Entre otras cosas, para no reconocer el inmensísimo fracaso de los Estados. La violencia contra las mujeres adquiere formas específicas en función, obviamente, de distintos contextos políticos, económicos o culturales y en el marco de determinados procesos sociales. La violencia patriarcal germina con más facilidad en regiones y culturas en las que los conflictos no se han resuelto históricamente a través del consenso, sino a través de la coacción y a través de la fuerza. Y, por supuesto, donde no está implantada una cultura de respeto a la vida. No me voy a alargar mucho, pero creo que sí se puede decir que la violencia extrema es una auténtica barrera de entrada para las mujeres. Es la herramienta fundamental de control social cuando las mujeres, en España se dice así, no sé si por estos lares se dice de esta manera, cuando las mujeres sacan los pies del plato. Y si algo se puede decir de la última parte del siglo XX y de comienzos del siglo XXI es que las mujeres hemos sacado por fin los pies del plato. Y aquí contribuyen las élites masculinas que forman parte de todos los sistemas de dominio y particularmente de dos, que son los que en estos momentos tienen hegemonía y capacidad de decisión sobre esto, que son el capitalismo neoliberal, el nuevo capitalismo y los patriarcados contemporáneos. La maquila es, si yo creo que la maquila es en realidad una de las grandes metáforas del siglo XXI, es porque la maquila sella los pactos entre dominio masculino y dominio neoliberal. Patriarcado y capitalismo necesitan crear y recrear nuevas servidumbres de las mujeres para mantener y aumentar el beneficio del capital y mantener lo más intacto posible el dominio masculino. El caso de los feminicidios de Ciudad Juárez es quizá uno de los ejemplos, a mi modo de ver, más rotundos en este sentido. La mujer de la maquila representa simbólicamente para los varones la descomposición del antiguo orden patriarcal, pues ha quebrado el modelo de normatividad femenina como mujer sometida y subordinada al varón. La joven trabajadora de la maquila representa de algún modo la autosuficiencia y la autonomía. Se ha desasido de la protección masculina y se ha convertido en una proveedora imprescindible de la economía familiar. Esos sueldos imprescindibles privan a los varones de algunas cotas de poder sobre sus esposas que pareciera que el patriarcado trata de corregir con otros mecanismos compensatorios de violencia. De hecho, las jóvenes muertas en Ciudad Juárez son sometidas por las autoridades a procesos de estigmatización y acusadas de tener dobles vidas, costumbres libertinas que serían en última instancia la justificación de lo que Dayana Russell llama estos crímenes de género. Por lo tanto, la violencia es una herramienta fundamental para la vuelta de las mujeres al hogar y la restitución del antiguo orden patriarcal. Y por eso a mí me gusta mucho el libro de Sergio González, Huesos del Desierto, porque pone de manifiesto la relación que hay entre los feminicidios y el mayor protagonismo social de las mujeres. Y ya acabo. La maquila y el narcotráfico imponen subterráneamente un nuevo orden social que solo puede ser mantenido con el terror y con la impunidad. Y las mujeres sellan con sus muertes la política del terror. Las muertes comprometen a los asesinos a no denunciarse entre sí y a no salir del negocio criminal. Y las mujeres se convierten, una vez más, en el objeto transaccional entre esos varones criminales. Y así se recompone la fratría masculina. Así se recompone de una manera distinta el contrato sexual. Por supuesto que también hay que señalar, tal y como decía Kate Millett, el efecto catártico de las agresiones y de los asesinatos. O dicho de otra manera, el sentimiento, esto lo explica muy bien Kate Millett, el sentimiento de liberación interior tras el crimen que vuelve a confirmar... Gracias.